Estamos ya en la noche de Puerto Iguazú, Cuba Libre New. Te vamos a mostrar cómo se vive en el norte de la provincia de Misiones, La Movida. La Movida 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 Bueno, por fin estamos en la ciudad de Puerto Iguazú, en la Movida de Puerto Iguazú y estamos con el señor Marcelo Arbolino, que es el nuevo administrador de Cuba Libre New. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, ¿no? 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 ¡Gracias!